Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de 100 Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si recién te vas subiendo el canal, déjalo debajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece Amigos, este es el segundo video de Trends de TikTok de este año 2021 Han habido muchísimos y cada vez se ponen más difíciles Así que hoy te voy a enseñar los más nuevos para que no dejes de bailar y divertirte haciendo TikTok con todos tus amigos Si te aprendes alguno de estos bailes con este video y subes tu TikTok No te olvides de etiquetarme para que yo lo vea y te ponga al final de mi próximo video Y bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Y bueno, comencemos Para la primera coreo vamos a comenzar en el tiempo número 3 Entonces dejamos pasar 1, 2, en el 3 hacemos stop, detiene Luego buscamos algo en el bolsillo, lo sacamos y hacemos como tirando dinero, pum Y tiras dinero, pa 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora hacemos abajo señala, abajo señala, abajo señala, son 3 veces 1 y 2 Guardamos la izquierda y con la derecha hacemos 1, 2 Y al mismo tiempo hacemos como un balanceo con los pies 1, 2 Hay dos opciones para lo que sigue Puedes hacer pelo, pelo O si lo sientes raro porque tienes el pelo corto como yo Puedes hacer playera, playera Y para terminar vas a hacer como que avientas unas pelotas aquí, pum Y como que rebotas Pum Y 5, 6, 7, 8 1 y 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo que sigue, lo que aventaste, lo vuelves a recibir y lo vuelves a aventar Ahora haces como bracito y músculo, bracito y músculo Ahora haces como que me peino hacia arriba, una onda hacia mí Y una cadera hacia atrás con la rodilla Te la revientas 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Toda la coreo, entonces 5, 6, 7, 8 Espero 1, 2, al 3 Stop 5, 6, 7, 8 1 y 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A tiempo de la música Y 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1 y 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para el siguiente triunfo vamos a tener que aprender a hacer Esto Entonces la idea es que te imagines que tienes dos hilitos que salen de acá de tu cadera Entonces haz de cuenta como que te jalan este y haces pum Y luego te jalan el otro y haces pum ¿Sí? Entonces pum, 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 pum Y eso como que luego lo sueltas un poquito Y lo que no puedes hacer es que flexiones las rodillas porque si no se va a ver como súper raro Entonces tenlas estiradas Y esta es la posición, ¿sí? No la puedes tener aquí sino un poquito más adelante Chin, 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 chin Y es cosa como de darle rapidez y soltura Pum, 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 pum Ahora vas a hacer dos ondas con las manos así como que me entra y sale Entonces adentro, afuera, adentro son dos Ahora te agarras el cuello Pum, 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 cosita de pop boy Pum, 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 pum Hacia abajo, cadera, cadera Pum, pum, y pum, pum Y ahora vas a hacer como si cargaras un arma Pum, 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 y como que una X Y una X Y con el pecho Pum Ahora vas a caminar hacia la diagonal Camina, camina Camínate de Tik Tok Camínate de Tik Tok Con la mano Cruzas a un hombro Cruzas al otro Ahora, mano por arriba Esto es como una ondita Pum Y haces como un movimiento del cuerpo Pum Y ahora hacia abajo y La misma ondita Del gusanito Todo el tren completo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Al tiempo de la música Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para terminar una que está súper trendy actualmente Vas a comenzar con este pasito Pum, pum Es como un saltito Y pisas primero con izquierda Y luego con derecha Izquierda, derecha Y al mismo tiempo Haces esto con la mano Ka Ka Es como de onda Ka Ka Ahora haces mano derecha Mano izquierda Y hacia adelante Como que rompes Pum, 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 pum Con la cadera Ahora te cruzas de brazos Vas al centro Y vas a ir hacia abajo Con cadera Y con cadera Ahora vas a ir Pum Con como un puñito por delante Con derecha Tras Y tejidas hasta posición Con el puño golpeas Pum Y golpeas Pum Al mismo tiempo que das como un saltito Para que se vea como más natural Pa, pa, pa ¿Sí? No llegas Justamente a tocar Pero como que la intención es esa Pam, pam Vas a terminar de hacer esto Pum, pum Son dos veces Pum, pum Y terminas de girar Ahora Como que Te secas las bravas De la boca De la boca Pum, pum Te pones las manos arriba Y lo que quieras libre Completo 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y pam, pam, pam A tiempo la música Y 5, 6, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Y antes de terminar Como esta canción de fulanito Está tan pegajosa Pues ya tiene dos truenos Entonces el segundo Es bastante más fácil Entonces para comenzar Vas a hacer esto con la mano Es como que agarra un dedo El dedo chiquito Y luego se va el otro El otro y el otro Y vas a hacer hacia adelante Boom Boom Dos veces Y ahora te pones las manos acá Y vas a hacer dos golpes Hacia adelante A base de cadera Ahora vas a hacer Como que avientas billetes Pam Pam Y vas a ir hacia abajo Para hacer el golpe de cadera Boom Boom Ahora sigue el famosísimo helicóptero Entonces Explicación súper rápida Pones las dos manos así Y la derecha hacia abajo La izquierda hacia arriba Y luego cambia Tienes que hacer esto Y vamos a ir al revés Y haces como una curvita Y un 8 Y otra vez Y otra vez Y otra vez Entonces Hacia arriba Haces helicóptero Helicóptero Y ahora Al mismo tiempo que Bajas el brazo Haces el golpe de cadera Boom Boom Ahora haces Hacia mí Y te pasas las manos Por el cuerpo Boom Con una pequeña onda Te las pones en la cintura Te las pones en la cintura Y círculo abajo Círculo abajo Para terminar solamente Boom El golpe de rodilla Para dar la vuelta Boom Y Chachacha Twerking con las pompas Twerking con las pompas Entonces Este tren completo es Hacia adelante Mano Mano Manos a la cabeza Y golpe de cadera Boom Boom Aviento dinero Hup Hup Golpe de cadera abajo Boom Boom Haces helicóptero Y Golpe de cadera Con los brazos Boom Boom Hacia mí Una onda Manos a la cadera Y golpe De cadera Para dar la vuelta Y Chachacha A tiempo Cinco Seis Siete Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jeepeta A base de cadera Me compro una avioneta A base de cadera Hacia mí Cadera Cadera Boom Y Cacaca Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo Que se hayan parado a bailar conmigo Si fue así No te olvides compartir este video Con todos tus amigos Dejar tu pulgar arriba Y si aún no te has suscrito al canal Hazlo ya mismo ahí abajo Y activa las notificaciones Para que no te pierdas el contenido Que subo todas las semanas Y sígueme en todas mis redes sociales Si vas a Instagram Y comentas mi última foto Como que vienes de este video Voy a pasar por tu cuenta Y te lleno de likes Y ahora sigue bailando Sigue entrenando Sigue aprendiendo muchísimo En mi canal Con todos los videos Que tengo para ti Y no te olvides Que si haces alguna de mis clases Periografías Si subes tu video Etiquétame para que yo lo vea Y lo ponga al final De mi próximo video Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!